La actriz Vanessa Márquez murió durante un tiroteo con la policía de Los Ángeles. La policía llegó hasta el 110 Fremont en el sur de Pasadena, California, antes de las dos de la tarde del jueves para un control de bienestar, reportó CNN. La actriz de 49 años presuntamente estaba teniendo convulsiones y sufría de problemas mentales. Después de unos 90 minutos, Márquez no quiso recibir ayuda médica y tomó una pistola, por lo que la policía abrió fuego contra ella y murió en el hospital. Según Los Ángeles Time fueron dos policías los que dispararon contra la actriz dándole en el torso. Sin embargo, las indagatorias arrojan que la pistola era de aire comprimido. Márquez hizo su papel de enfermera en la serie Wendy Goldman en Air, de 1994 a 1997. En diciembre la actriz cumpliría 50 años. Con información de CNN sigue leyendo, viaja en autobús, lo drogan y le roban sus pertenencias. Su puesto hijo peruano de Juan Gabriel se sometió a un estudio de ADN y este es el resultado del reconocido traumatólogo Gerardo Gabriel. Macías fue asesinado en un lugar solitario y sin cámaras de seguridad. precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!